Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro policía, digamos, que ya terminamos de modelar, de esculpir en realidad, ¿cómo se llama? En el modo de esculpido, algo no me hacía clic. Y pues nada, el día de hoy por supuesto continuamos, no vamos a ir más allá con nuestro policía, al menos con la cara quiero decir, porque creo que ya está, tal vez, no sé, de repente, eso sí, le vamos a agregar una gorra, y de hecho lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la gorra y posiblemente el silbato, no posiblemente no, la gorra, el silbato y finalmente pues empezamos con la parte del torso, torso y brazos. Así que vamos a hacer añadir y vamos, parece que sí está en el centro, por si acaso shift C para asegurarnos que el cursor esté directamente en el centro, vamos a hacer shift A, vamos a añadir un cubo, espero que este sea cortito, siempre digo lo mismo, lo sé, pero hoy espero que realmente sea cortito. Vamos a ir al modo de edición, por supuesto, vamos a añadir dos edge loops, vamos a hacer ese Y, solo para sacarlos un poquitito, y este, junto con este, van hacia arriba, oh, wow, lado equivocado, ahí, esos dos. En caso de que yo no mencione algo, siempre se lo comento, aquí está mi monitor de teclado y ratón, por si a mí se me va la piscucha de decir algo, es decir, se me olvida algo, pues, lo que se le va la piscucha, los salvadoreños lo entenderán, pero el resto del mundo no, una piscucha, por supuesto, es una cometa, así que, ¿por qué decimos nosotros que se nos va la piscucha? Es, es, digamos que, parcialmente un misterio, ¿no? Es cuando, cuando se nos olvida algo, y punto. Vamos a añadir otro edge loop line, lo más pegadito que se pueda, y vamos a hacer este hacia abajo, ¿sí? Y, finalmente, vamos a añadir dos edge loops aquí, y vamos a hacer SX, vamos a separar un poquitito, vamos a seleccionar esta cara y la vamos a borrar, faces, ahí está. Por supuesto que tenemos que hacerlo menos ancho, ¿no? Así que, SX, porque, pues, mire la boquita del policía. Control 2, para hacer un subdivision surface. Y, se me hace a mí, que lo más adecuado tendría que ser, vamos a ver, vamos a seleccionar este, y ahora, estas caras de acá, ahí estamos, esta parte de acá, y tal vez, estas tres caras de acá, vamos a hacer N, y vamos a ir a buscar admin crease, y vamos a incrementarle en uno. No, vamos, uno es demasiado, uno es demasiado. ¿Dónde estás? Ah, deseleccioné, qué tonto, qué tonto. Y decíamos estas tres, ¿cierto? Sabe que en realidad, podríamos seleccionar estas también, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Y el min crease, uno no, uno no. Tal vez un... .65. Eso es. Muy bien. Y... Sabe que tal vez este, vamos a hacer un poquito, solo que voy a añadir un edge loop aquí. Y esta cara de acá, bueno, estas tres caras de acá, lo voy a subir un poquitito, solamente un poquito. Ahí, para que quede más o menos a nivel. ¿Sí? Ahora, parte de atrás, me deshago de esta vista, esta la vamos a hacer así como que más redondita, digamos. Y quizá mucho, porque ahora vamos a hacer O para la edición proporcional y lo llevamos para acá. Ahí está. Hay algo que no me convence, y es que esta parte de acá, estas tres caras están demasiado altas. Me supone que deben de caber en la boca. Ups. Oh, me deshago de la edición proporcional. Y estas tres que deberían de haberlo seguido realmente. Solo es un poquito de diferencia. Ahí estamos. Perfecto. Digamos, digamos que de momento, pues ahí está. Vamos a darle un smooth. Simplemente. Ahí. Y, pues nada, lo ponemos así el par de una vez, ¿no? ¿No le parece? Y la gorra, la gorra, la gorra, que pues no nos vamos a complicar demasiado. Vamos a ponerla arriba. Eso es un turbantote. S, Z. Digamos, ahí. Se supone que debe cubrir la cabeza. Así que, pues nada. Y vamos a ver. Ok. Vamos al modo de edición con tab. Vamos hacia abajo. Y... No, todavía no. Todavía no. Epa. Control-Shift-Z. Para deshacer lo último que hicimos. Es algo de esto. Ahorita no lo necesito. Con N, por cierto. Vamos a ver. Aquí hay un montón de cosas que decir al respecto. Bueno, lo primero es que vamos a poner... Vamos a borrar esta cara. Posiblemente después añadamos un par de caras. Sabe que no. En realidad, vamos a hacer ES. Ahí. Que viene a ser casi lo mismo, por no decir que exactamente lo mismo que ser un inset. O sea, I. Y ahora sí vamos a borrar esa cara. Y luego, vamos a darle un subdivision surface a esto con Control-2. Le quedó como boinita. Pero digamos que está bien. De momento está bien. No, no. Vamos a hacer... Un momento. Ahí. Control-R. Pero vamos a añadir dos. Ahí. Y SX. Para hacerlo hacia un ladito. Y luego, ahora sí ya podemos añadir la parte de abajo. Creo yo. Es decir, la parte de la visera. Así que vamos a hacer Control-R para añadir un edge loop más. Y vamos a hacer que esta parte de acá salga. No. Un momento. Vamos a añadir otro más. Porque no lo quiero extrusionar. Porque si lo extrusiono... Tendría que hacerlo solo la parte del frente. Así que... Ya con ese edge loop ahí. Hacemos acá. Y ahí va. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora, claro que... Vamos a añadir otro edge loop. Aquí. Control-R. Ahí. Por eso, precisamente. Para que dé la impresión de que esté... De que está ahí... Ya se le va viendo la patita. Ahora. A esta cara de acá. A esta. Solo que quizá debería yo añadir otro par de edge loops. Creo que sí. Vamos a añadir dos. S y para hacerlos hacia un ladito. Y ahora. Decía. Esta cara. La vamos a hacer hacia arriba. Vamos a traer un poquitito hacia arriba. Nada más. Sí. Ahí estamos. Bien. Ahora. Me interesa algo. Y es que vamos a ponerle un... Bicel. A ver si me lo permite. Control-V. Ahí. ¿Ve usted? Control-V. Y añadimos el bicel. Ahí estás. ¡Tarán! Solo que. Ahí. Vamos a añadirle unas cuantas divisiones para que sea curvito. Que si no. ¿Cómo le agrego las divisiones? Pues con la rueda central del ratón. ¿Sí? Ahora. La parte de atrás. La parte de atrás es... También vamos a añadir un par de biseles. Control-V. Con un par de divisiones, claro. Ahí. No. 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 En realidad. Viéndolo bien. Vamos a ponerle un poquito más al centro de la cabeza de nuestro policía. Y acá. Basta con que hagamos hacia afuera estas dos caras. Así que. SX. Ahí. Un poquito más. SX. Ah. Voy a ir a medir. ¿Por qué? Ah. Es por esta división de abajo. Qué tonto. Claro. Vamos a ver. Entonces vamos a traer estas tres. Ahí. Ahora sí. SX. Y ahí estás. Bien. Mejor. Mejor. Perfecto. No. Ni lejos. Pero mucho mejor. Y. Este borde de acá. Lo quiero hacer hacia el frente. Sí. Solo que. Con algunos de estos. De los. De la parte del bisel. Hacia el frente. Y ahí ya se va viendo mejor. ¿No le parece? Que si le falta. Sí. Sí. Por supuesto que le falta. Y bastante. Y un montón. Entonces. Ahora. Vamos a hacer. Estos dos. Con la edición proporcional. Hacia adentro. Ahora. Este me interesa. Digamos. Sobre el eje X. SX. Tal vez no tanta afectación. Porque si no. Me voy a pasar llevando a la parte que acabamos de modificar. De la cabeza. De hecho. Aún así. Se pasó llevando un poquito de la parte de la cabeza. Pero no importa porque lo podemos. Volver. A modificar. Ah. Es en caras. Tontito. C. Y C. Y ahora. De nuevo. SX. Más o menos por ahí. Y. Diría yo. Diría yo. Que esta parte de acá. Esta. Esta parte de. Estos dos vértices. De ahí. Podemos hacer. SX. Claro que. Si. Con la edición proporcional. Pero con menos afectación. SX. Y ahora. Hacia adentro. Sobre el eje Y. Y. Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora también. Estos nodos de acá. Siento que me hacen un poco de mala cara. De malos ojos. Así que. Vamos a hacerlos hacia adentro. Y vamos a hacer. SX. Y todavía más hacia adentro. Mejor. Mucho mejor. Vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa. Esta parte de acá. La voy a bajar un poquitito. Tal vez la bajé demasiado. Ahí. Y un poco menos pronunciada. Vamos. Que tampoco es. No se trata de que le cubras todo el cuerpo. Solo la cara. Más o menos ahí. ¿Qué haces? Cursor. Ahí estamos. Vamos. Una de las últimas cosas que vamos a hacer es. Por supuesto darle ojos de una sola vez. Así que. Shift D. Para verificar. En caso de que. No lo vea. M3. Porque lo hemos movido. Tenemos al policía. En la capa 3. Ahí mérito. Si usted se da cuenta. Y ahora. Subimos. Y luego sacamos. Obvio que si lo dejamos así. Más parecería que. Que es un. Que tiene. Como que demasiado apunto a los ojos. ¿No? Así que no. No se preocupe. No lo vamos a dejar ahí. SX. Web. O. SX. No. Ah. Ah. Grave error. No grave pues. Pero. Me va a tocar hacerlo. Por separado. L. Y. Hacia acá. Ahora. L. Y. Hacia acá. Ahora. L. Y. Hacia adentro. Voy a hacer. RX. Para. Que vea un poco. Hacia el frente. Y. R. Z. Ah. De hecho. Si usted se da cuenta. Aquí ya. Habría que ser más grandes. Los ojos. ¿No? Y. Por supuesto. Que eso es lo más. Hacia adentro. Porque si no. Si va a aparecer realmente. Que está como. Como que se le están saliendo. Los ojos de las órbitas. Creería yo. Que es más o menos. Por ahí. Déjame ver. RANDER. Y. Uh. Está soplando. Pero tiene los ojos. Como que. Todo lo que da. Así que. Eh. En el próximo video. Próximo porque. Para no cansarlo mucho. Muy probablemente. Lo que nos va a tocar hacer. Es precisamente. Como que. Hacer más. Pequeñas. Las. Ahí. Las cuencas de los ojos. Si. Mucho más pequeñas. Pasa que si lo. Hago los ojos más grandes. No sé. Se va a ver. Como que. De verdad. De verdad. Está asombrado. Más asombrado. De lo que lo tenemos ahorita. Así que. Para. Evitar eso. Pues. Pues nada. Vamos a ver. Así que. Pues. Bueno. Nos vamos a quedar momentáneamente. Por aquí. Por supuesto que hace falta mejorar. Obvio. Tanto la. Vamos a dar un smooth. A nuestra. A nuestra gorra. De policía. Obviamente. Hay que mejorarla. Y también. Pues. Mejorar la parte de los ojos. Sin embargo. La parte de los ojos. La vamos a mejorar. A través del esculpido. No a través. Del modelado. Ya. Pero. Pues que. Ahí va. Ahí va. Déjenme ver. Si puedo. De una sola vez. Modificar esto. SX. Ah. SX. Ahora sí. Mejor. 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 Ok. No perfecto. Por supuesto que no. Pero mejor. 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 Le decía. Nos vemos en el próximo. Video. La próxima semana. Para hacer todas las correcciones respectivas. Si. Pero. Ya vamos por un camino. SX. SX. ¿Qué pasa? Le decía. Ya vamos. Pues. Adelantaditos. Un poquito. Aunque sea. Vean. Y. Ya se le va viendo un poquito más de cara. La próxima. Tal y como le dije desde un principio en el video. Pues. Va. Vamos a ver. Vamos a empezar a hacer. La parte del torso. Y las manos. Recordemos que una de las manos tiene que estar puesta sobre el silbato. Así que. Pues. Nada. Eso es precisamente. Lo que vamos a hacer. La próxima semana. Espero que haya sido cortito. Realmente no llevo un conteo del tiempo. Pero. Siento yo que ha sido bastante más corto. Que los de las últimas semanas. Así que. Pues nada. Ojalá y no le haya aburrido. Y. Pues nada. Nos vemos. Ahora sí. La próxima semana. Recuerde que si me quiere seguir en las redes sociales. Pues la descripción. Las direcciones. Están en la descripción. En el video. Y en el post del blog. También. Pues si le ha gustado el video. Denle like. Compártelo. Y si es primera vez. Que está. Que se acerca por este canal. Bienvenido. Bienvenida. Suscríbase. Va a encontrar un montonazo. Pero montonazo. De videos. Algunos le pueden servir. Otros le pueden dar cólera. Otros. A lo mejor le dan risa. Y qué bueno. Y qué bueno. Porque. No hay nada más saludable que la risa. Así que. Pues nada. Si le ha gustado lo que ha visto. Pues suscríbase. Dele like. Como le decía. Y también. Finalmente. Si se quiere convertir en mi benefactor. Puede llegarse a la cuenta de Patreon. www.patreon.com www.patreon.com Pleca a Guatemala. Y ahí pues. Le da click en el botoncito rojo que dice. Become Patron. Y pues usted puede empezar a colaborarme. Desde un dólar. Mensual. Hasta. Lo que usted quiera. Y si usted quiere bastante. Yo lo voy a amar eternamente. Así pues. Gracias. Una vez más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.